Visiones Panorámicas En la producción ejecutiva En la producción Michelle Cabrera Hoy al frente del avioncito junto a Daniela Pérez Y ahora aparece la gerencia de producción En la conducción Pedro Pensini López Pensini controló una producción nacional independiente Número 3382 Y este programa llega a ustedes gracias a Van Plus, vamos Van Plus, nuevamente en el programa Gracias a Van Plus, confiando en nosotros Hacemos país de la mano contigo Gama, sin ti no hay nosotros En Inter estamos constantemente innovando Y mejorando, mejorando todo Inter tu mundo, nuestro compromiso Puertas viso, belleza y seguridad Somos HCC, HCC, Hospital de Clínicas Caracas Elige calidad para tu vida Senda la diferencia está en el agua FOSPUCA es buen servicio Bueno tenemos un programa live para ustedes el día de hoy Bueno una de sus acciones favoritas Cuando viene Adriana Montiel Arroba dateandoando con nosotros También vamos a hablar con Víctor Hugo Bracamonte Sobre todo lo que es La Fórmula 1 Y Gustavo Sever, director del Colegio Internacional De Caracas Disfruten de la música y regresamos con más Para ustedes Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Unidad de la música y la ladooza Música Unidad de la música y laher ¡Suscríbete! 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 Sonidos en primera fila. 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 Melodías en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Bueno, yo le hablaba a una amiga que decía que quería una freidora de esta de aire. El Friar. Y yo le dije, pero bueno, pero qué esperas, ve para Gama y te compras tu ticket de Gama que te lo ganas en tu cupón. Y tienes el código ganador. Y tienes el código ganador. Porque por cada compra de más de 10 dólares, del 11 de marzo al 7 de abril, faltan pocos días, así que ponte pilas en marcas patrocinantes de cada grupo de productos. Sonidos en cuatro concursos por las freidoras de arte, que se las puede ganar de aire, extractor de jugos, una televisión inteligente de 32 pulgadas, cafeteras, parrillera eléctrica, son 130 premios. Si eres cliente de Gama Club, recibes un cupón adicional. ¿A quién no le gustaría llevarse cualquier premio de estos? Una freidora, una cafetera, nueva casa, ¿por qué no? Corra a tu Gama más cercano y participa. Conoce más en arroba. Somos Gama B. Gama sin ti no hay nosotros. Y Van Plus. Vuelve a entrar Van Plus. Felicitaciones Van Plus. Lo que dicen es más triste andar a pie. Eso es que más vale estar a pie que no tener carro. Bueno, aún no han solicitado un crédito automotriz Van Plus. Es pura alegría y facilidad. Tú solo dices cuál vehículo nuevecito quieres y puedes llevártelo hasta con 36 meses de financiamiento. Aprovecha, contacta a tu ejecutivo y pídele más detalles del crédito automotriz. Van Plus en Van Plus. Hacemos país de la mano contigo. Vamos a escuchar el tema tradicional. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. ¡Gracias! 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 Con Pedro Pensini Circuito Éxitos 5 y 32 minutos de la tarde y vamos con el momento de la bolsa Bueno, por fin rebota el Dow Jones sube 307 puntos a 38.904 pero registra la peor semana para este año 2024 Las acciones también el S&P ganó 1% a 5.204 en cuanto al Nasdaq avanzó 1.24% y a pesar de todo bajó el Dow Jones 2.27% siendo el peor performance de este año el peor desarrollo de la bolsa pero también los rendimientos del bono de 10 años subieron el rendimiento 4.4% 0.091 arriba 2% arriba que eso es inflacionario pero hoy subieron también porque el Departamento de Empleo señaló un reporte que crecieron los empleos para 303.000 en marzo también los non-farm payrolls o pagos a lo que no tiene que ver con producción agrícola se espera que van a incrementar 200.000 de acuerdo a los estimados del Dow Jones también tenemos que los inversionistas ahora se están debatiendo entre que si quieren una economía más fuerte para poder impulsar algunas utilidades corporativas el crecimiento y también si quieren unos mercados de empleo más suave que daría la Reserva Federal la luz verde para empezar a recortar tasas de interés entonces una diatriba importante los mercados están confundidos pero las circunstancias económicas están muy claras también tenemos que algunas de las compañías que sufrieron el día de hoy estamos con Tesla porque Tesla dijeron por una parte dice Reuters que subió Tesla que iban a sacar un vehículo eléctrico para China que tienen muchos problemas allá para vender que era barato y popular pero entonces ya salió Elon Musk y dijo no eso otra vez Reuters miente y por eso es que tenemos ese mercado tan volátil entre otras cosas tenemos también el crudo sigue subiendo 14.60 86 dólares con 73 y cerramos con el oro que sigue subiendo Gibran está lleno de oro y onzas 40 dólares arriba en 2.349 dólares la onza gracias empezamos el año en su compañía circuito éxito Caracas Maracay Puerto la Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín circuito éxito Melodías Melodías de siempre Sonidos en primera fila Centro de la Cruz Marricer Maricer Maricer ¡Gracias! 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 En Pensini Control 5 y 39 minutos de la tarde, seguimos aquí en Éxitos Y tenemos una invitada especial, como siempre Nuestra buena amiga Adriana Montiel, arroba dateandoando ¿Cómo estás Adriana? Siempre un gusto hablar contigo ¿Cómo estás mi querido Pedro? Yo, tristísima porque no pude estar ahí Nosotros más Aquí todo el equipo se está quejando que nos está aquí Empezando por Gibran, que es la toma notas de todo lo que nosotros recomendamos Para que tú veas No sé, pero la próxima vez estoy ahí segurísimo No hay problema, muy agradecido que estés con nosotros Mira, quería comenzar por una recomendación que creo que te hice Pero tú la sacaste en tu Instagram y lo celebro Porque a mí me gustó mucho esta serie Me parece muy frívola, pero a la vez está bien porque era la época y era esa gente que es la de Truman Capote y los cisnes Ah, sí, 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 genial A mí me gustó muchísimo Yo nada más Tengo que ser sincera Nada más he podido ver seis de los ocho capítulos Es bastante Sí, bueno, pero es que no los he podido bajar Yo sé que están en Apple completos Pero algo pasa con mi aplicación Que no se me han bajado esos dos ¿Pagaste? Sí Pégame, pégame Sí, sí, sí Sí, porque se puede Ojo, el dato que les doy es que Lo pueden rentar por capítulos O la serie completa Pero yo lo estaba rentando por capítulos Pensando que en algún momento le van a Porque va a llegar un momento que le van a poner libre Pero no sé qué pasa Que no puedo pagar los últimos dos Pero bueno, lo sigo intentando Pero está muy, muy bien hecha Con un elenco, no Un elencazo Porque está Naomi Watts Está Diane Lane Chloe Sabini Calista Flocklar Demi Moore Tom Hollander Como Capote Está la de Pretty in Pink Ahora como una señora Sí, sí, sí No, no, están todas muy bien De hecho, incluso El papel de Calista Flocklar Es la de La hermana de Jacqueline Kennedy Sí, Libra Sewell Ajá, ajá No, no, está excelente Yo en Semana Santa Aproveché de verla Y además me Me di inmersa En todo lo que es El mundo de Capote Porque quise ver todas las películas Por supuesto Vi Capote La laureada Oscarizada película Maravillosa Desde el 2009 Vi las películas Basadas en su obra literaria Como en Cold Blood A sangre fría Vi inclusive Hasta la de Desayuno en Tiffany Breakfast at Tiffany Desayuno en Tiffany La verdad que me hizo un intensivo Pero sabes que Truman Capote No escribió En realidad Sino un solo libro Porque Breakfast at Tiffany Era corto Sí Era Y además que era Una novela Que él escribió Porque sí Mandaba sus artículos Para Squire Y para donde escribía Pero fíjate En el lío que se metió Por escribir mal De sus mejores amigas Y él era un socialista Porque las traicionó Las traicionó Es así Las traicionó Pero la verdad A mí me gustó mucho Yo sé que tú dices Que es como frívola Pero Pero es interesante Porque además es historia Es historia Eso pasó No es que es un invento No es ficción Eso pasó Se habrán tomado Sus libertades Pero eso pasó A las llamadas Los cisnes Como las llamaba él Y es una historia De las mujeres De Nueva York De esa época Claro Pero fíjate Que pasa en esa Fiesta que hizo Truman Capote No sé si llegó a ser La segunda Pero la primera fiesta Que él escogía A una de sus cisnes Que eran siete Y se peleaban por él Y resulta que escribió Que creo que fue Martha Graham Que era una Editora de periódicos Claro Claro Un vestido Pero dijeron Que esa fiesta Era iluminati Lo que hablan De los teorías De conspiración ¿No? No me extrañaría No me extrañaría Eso todo tiene Un trasfondo Por eso yo no la veo O sea Yo sé que tú tampoco La ves frívola Pero si mucha gente Si la veo frívola Es porque es frívola Porque el tema Porque el tema es frívolo Son unas mujeres Millonarias Que es lo que Claro Tiene un trasfondo Pero sigue siendo frívola Pero mira Hablando de frivolidad Pam Royale ¿Qué te ha parecido? No vale Yo sabía Que tú ibas a hablar De Pam Royale Porque Bueno Yo estoy encantada Ojo No he tenido Muy buenas críticas Pero yo estoy encantada Estoy pegada Porque además Christine Wick está Maravillosa Es de mis actrices Favoritas Si no es la favorita Además que ella hizo Bridesmaid De una película Exacto Que la puedo ver 20 veces Porque son mujeres Actuando como hombres Ahí Bueno Pero además Ella Ella nació De la comedia Sí Ella está muy bien Para quienes no sepan Porque estamos aquí Conversando Hablando Para poner en contexto A la gente De qué va Pam Royale Es una sátira También una sátira Mordaz De la alta sociedad Está en la plataforma De Apple TV Y nos transporta A un Palm Beach En Florida En el 1969 Entonces está Christine Wick Que es la protagonista Que ella es una mujer Que Viene de orígenes humildes Que fue Una miss En su En su locación Y Pues trata de escalar En la Y literalmente Escalar Escalar Hasta un muro Sí Porque Escalar hasta un muro Para poder entrar Al club Al club más sofisticado De Palm De Palm Beach Que se llama Pan Royale Es una serie Que satiriza Con humor Muy ácido La hipocresía O la superficialidad Y las Rígidas normas sociales De la alta sociedad De ese momento Yo estoy Y además está Ricky Martin Ricky Martin Yo no sé Yo no sé Si tú lo ves Así como si tuviera Un filtro Permanentemente No creo El tipo se conserva Tiene una suerte Genética Pero además Yo lo veo Perfecto Hay que averiguar Que se hace Ricky Martin Que crema usa Porque de verdad Que sale Estupendo La serie A mi me gustó Me gustó por eso La estoy viendo Por el humor ácido Las actuaciones El ambiente El vestuario De la época De repente Algunos personajes Pueden ser Bastante caricaturescos Y a lo mejor A veces El ritmo Puede ser un poco Pausado Pero a mi me gusta A mi me gusta Pero una actriz Que no tiene que actuar mucho Pero que también Tiene el don De Ricky Martin Que es Carol Burnett Carol Burnett Tiene como mil años Y parece que Estuviera Bueno 80 Está muy bien ahí Yo no sé Si es un filtro Que le pone el director Porque de verdad Laura Dern También está perfecta Es una actriz De Oscar Por supuesto Mira Y Kaya Herbert La hija de Christy De Crawford Bella Cindy Crawford Es igualita a su madre Mejorada incluso Si Bueno pero Expone distintos temas Dentro de la frivolidad Y lo bonito Que está todo Lo que significa Lo mismo que la otra Que acabamos de hablar De Truman Capote La puesta en escena Lo que son todos El vestuario Está perfectamente Bien hecha Pero no te recuerda Un poco a tu mamá Claro Claro Es que es la época De las madres De nosotros Si Y como se vestían Los moños Las cosas La laca La laca Como se arreglaban Esa es la época Estamos hablando Del 69 Nosotros éramos Unos chiquiturrios Pero uno se acuerda Yo me acuerdo Me gusta mucho Es una serie Entretenida Con un mensaje Importante A pesar de la frivolidad Aparente Con una sátira Mordaz Como te dije En un principio Sobre la clase social Alta Con toques De humor negro Yo creo que tiene Como toda la paprika Necesaria Para quedarse pegado A verla A pesar de que Te repito No ha tenido Tan buena crítica Mira También estrenaron Hoy la segunda parte De American Horror Story Con Kim Kardashian Y No la he visto Ni siquiera el primero No Yo me leí el libro En que está basado Esta Déjame que voy Estoy anotando aquí Porque yo también Tengo mi libretica Como No Yo tengo mi celular Yo no llego a anotar Tanto como tú Pero Cuando voy a hablar contigo Créeme que me preparo Porque digo Esta me va a cortar La cabeza En dos minutos Como la tortuga No, no, no Pero ya se va anotando aquí Y ¿En dónde la viste? ¿Dónde la estás viendo? Compré el capítulo Este Bueno Se puede ver en Hulu Pero ahora Hulu Tiene un VPN Que no sirve con ninguno Entonces Este La compré Porque la están vendiendo La serie A través de Apple TV Ah, ok, ok En Apple TV Tienen ahorita Muchísimas series buenas Oye, Apple TV Se ha puesto las pilas, ¿no? Sí, sí, sí Pero usted Tengo una película Que Ganó el Oscar Como mejor película Extranjera Este año Y se llama Zona de interés No, vale No, eso es una maravilla Pero el Oscar Que se ganó Y lo dije el otro día Es el sonido Claro Porque es un protagonista ¿No? Es un protagonista Total Yo no había tenido La oportunidad Pedro De ver la película En salas de cine Pero la La traigo a colación Porque está disponible En Amazon Prime Y quien no la haya visto Véanla Ojo Yo tengo amigas Que me han comentado Que no les gustó La película Para nada Pero no es porque No les gustó Porque la película Sea mala per se Es porque Les dejó Un mal sabor de boca Que yo creo que Eso es lo que está buscando La película Porque además Los pongo en contexto A quienes nos están Escuchando Zona de interés O de Zona Es una película De suspenso Psicológico Bélico Pero Mira Es la historia Del general De la SS Que viven La familia normal No pasa nada La Auschwitz Y mientras Ellos ven Y la señora Tiene un jardín Bellísimo Lleno de flores Los niñitos juegan En la piscina Va la suegra Todo lindo De la familia Pero Pero tú oyes detrás Ves los hornos Ves el humo De los hornos De cremación Oyes los sonidos De perros Disparos Los gritos Los gritos Y tú dices Bueno pero Y esta salvajada Estos no saben Lo que está pasando Al lado Pero es tan importante Lo del sonido El sonido ambiente Porque ni siquiera Es banda sonora Banda sonora Porque no es música Es los gritos Y no sale ninguna Escena explícita De nada De lo que está pasando Dentro del campo De concentración Estos al lado Es una Casi pared con pared Con una urbanización Pequeña Y este Es la vida De la familia De este señor Que era el comandante Es el director Del campo de concentración De Auschwitz Entonces Ellos vivían su vida Este En un paraíso Era realmente Algo Que te deja Como te dije Con un mal sabor De boca De hecho Pero hay que verlo Hay que verlo Para que no se vuelva A repetir Por ejemplo Hay una escena Donde lo visita Mira yo tengo Este horno De cremación Tres mil personas Al día No para Tienes una zona Que calienta Pero así como Que están hablando De un horno de pizza Sí Terrible Por eso Y al final Termina con las escenas Del museo Del holocausto Con una cantidad Bueno La ropa Las cuestiones Como de tanta gente Que murió Eso no se puede repetir Es un recordatorio De la importancia De todo esto Que no podemos olvidar Y Te voy a Atajar ahí Porque hay una escena Que me llamó muchísimo La atención Que es Unas escenas Que son en blanco Y negro Que son como 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 Oscuras Y son de una niña Que Deja manzanas En Que supuestamente Es un personaje ficticio Que Que deja Manzanas Para que los encuentren Los prisioneros De guerra Entonces Yo estuve Averiguando De estas escenas Y Jonathan Glaser Se puso en contacto Con una niña Que se llama O se llamaba Alexandria Que sobrevivió A la guerra Y Ella Hacía esto O sea Él lo Ficcionó Pero Ella Ella tenía Esa Ella era Bondadosa Y formaba Parte de la resistencia En medio de ese horror Del holocausto Y tenía solo 12 años 13 años O sea Era un adolescente Cuando la guerra Comenzó Y entonces Se unió A la resistencia Polaca Todo esto lo averigué Porque me llamó Muchísimo la atención Esa escena Y ella Arriesgó Su vida Para ayudar A los prisioneros De los campos De concentración Ojo Ayudándole Entre comillas Lo que Hacía era Esparzar Manzanas Para Para darles algo Alguna esperanza Algo de comida Pero ella sabía Lo que estaba pasando ahí Claro Porque Ella Ella Agarraba su bicicleta Se salía Y se iba Para el campo De concentración A los alrededores Y Jonathan Glaser Que es el Director De la película Habló con ella De hecho Le dedicó La película A ella Reconociendo Su valentía Su espíritu De resistencia Y ella Murió Poco tiempo Antes de que Estrenara la película Entonces de verdad Que Es algo que Quería Acotar Porque me Llamó Muchísima la atención Mira el libro Que está Basado En la American Horror Story Se llama Delicate Condition Condición Delicada Y es de Daniel Valen Y bueno Condición Delicada Aquí estoy anotando Condición Delicada Tengo que ir A una pausa Y ya regreso Vamos a escucharte Y con esta canción De Olivia Newton-John A Little More Love Con Olivia Newton-John Y ¿Qué más no era Con Elton-John? Claro John Travolta Bueno es que aquí Mira No me la escribieron Pero gracias Empezamos el año En su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatina Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de Siempre Sonidos En Primera fila No. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amiguitaciones por esa labor que se hace. Para nosotros es un honor y privilegio poder trabajar de la mano de Hogar Bamby y que esta iniciativa de intercolegial de arte tenga un fin social también que es contribuir a través de la subasta que se va a realizar el sábado 13 de abril con el trabajo que lleva a cabo Hogar Bamby que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo niños y adolescentes trabajando en una colaboración y afectada. estudiando y cooperando con niños y adolescentes. Sí, bueno, Erika, cuando habla de su tema, de lo que ella hace, habla con mucha emoción, mucha pasión, lo siente como sus hijos, porque ellos adoptan gente, niños, y que bueno, los llevan a la adolescencia, pero bajo un cuidado especial, bajo educación, bueno, de verdad que es una labor impresionante. Sí, no, el trabajo que hacen es impecable, y yo creo que con Erika comparto esa pasión, esa pasión, porque cuando yo hablo de mis estudiantes, también hablo como que si fuesen mis chamos. Es así, es así. Mira, entonces, vamos a tener una subasta. Sí, bueno, tú sabes. Antes de eso, ¿qué es lo que están subastando? Unas máscaras inspiradas en los diablos de Yare, ¿qué hacen los estudiantes? Háblame un poco. Sí, bueno, cuando empezó el año escolar, nosotros distribuimos en exactamente 28 colegios incluyendo ahora, se extendió el Interart a Valencia y a Maracaibo, estamos incluyendo este año colegios fuera de Caracas, y básicamente los colegios recibieron una máscara de diablos danzantes cruda. ¿Qué las hacía? Las hizo un grupo de los diablos de Yare, que básicamente fabricaron estas máscaras. Es una familia, no recuerdo en este momento el nombre de la familia, pero es una familia de mucha tradición en Yare, donde básicamente tienen años haciendo esto, y todos los colegios recibieron la misma máscara. Cruda, igualita. Cruda, idéntica. Y luego viene el trabajo de interpretación de cada uno de los colegios a través de sus tutores y sus profesores de arte, que empiezan a desarrollar esto. La primera etapa fue, bueno, la entrega obviamente de estas máscaras y la exposición que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Arte, aquí el SECAM, en la castellana. Y ahora vamos a la etapa final, que es la exhibición de las máscaras de los diablos danzantes, con un programa que tenemos para ese día pautado. Esto va a ser en el colegio. Vamos a tener cofradías de diablos danzantes haciendo un espectáculo, y lo vemos como un día familiar de arte. ¿Y van a usar esas máscaras o esas las están tratando como una obra de arte? Esas las estamos tratando como obra de arte, y ellos van a venir con su cofradía de Naigüatá, viene una cofradía de Naigüatá, a presentar, bueno, sus diablos. Pero no vienen de Yare, vienen de... No, porque no queríamos enfocarlo exclusivamente con Yare, sino con los diablos danzantes en general, porque esto es un patrimonio también de UNESCO, intangible, patrimonio intangible. Y bueno, entonces es una celebración de arte, de juventud, de creatividad. Y bueno, luego de esa exposición, que vamos a tener ya final, el sábado 13 de abril, viene la subasta. De las 28 máscaras se van a... Una pregunta antes, ¿de qué materiales pudieron hacerlos? El que quisieran, téngtera, guay, acrílico, olio. O sea, tú no te imaginas, hay plantas, hay plumas, hay material reciclable, hubo colegios que básicamente deconstruyeron la máscara. La deconstruyeron y la volvieron a armar. Y bueno, diferentes interpretaciones. Realmente el nivel de los muchachos este año fue increíble. Y bueno, eso se debe a todo el trabajo que han hecho y los profesores de arte, directores de cada colegio que han apoyado la iniciativa. Sí, una pregunta también. Esta subasta, generalmente, si yo tengo un hijo, voy a tratar de comprar esa máscara, que quede. Antonio me contó que él compró el año pasado dos cuatros y uno lo tiene en su oficina o lo tiene en su casa, súper bien ubicado. Pero, ¿cómo funciona la subasta? ¿Tienen un precio? ¿Hay sobrecerrado? Sí. Se inicia con 200 dólares cada máscara. ¿A 200 dólares? Sí, se inicia. Ese es el inicio. O sea, en ediciones pasadas tuvimos piezas que llegaron hasta los dos mil y tantos dólares. Bueno, muy bien. ¿Por qué pujaron? ¿Por qué tanto? Porque, bueno, hubo gente que quería colaborar con Hogar Bambi o quería mantener la pieza porque realmente fueron piezas que algunas tenían un significado y un contenido emocional importante y artístico. Por ejemplo, ¿tú tienes alguna favorita de todas estas piezas? ¿Cuántas son? 28. 28. 28. ¿Tienes una que quieres quedarte para el colegio o para tu casa, por ejemplo? Bueno, yo me voy a quedar con la del colegio mío. ¿Sí? Eso estaba pensado desde antes. Eso no va a subastarse. Y mira, los papás se han organizado y han hecho como una colecta para realmente, bueno, que se quede la máscara en casa. Y ese ha sido el trabajo de muchos de los colegios, ¿no? En que se quede la máscara en casa. Sin embargo, han habido organizaciones que han querido colaborar y se han llevado su máscara. O su Ávila o su Cuatro en otras ediciones que hemos hecho. Mira, las personas que quieran asistir, tienen un costo, dónde va a ser, hora, fecha, redes sociales. Esto es el sábado 13 de abril en el Colegio Internacional de Caracas. Las redes sociales son arroba interart.cic. Nos pueden encontrar en Instagram. Y el evento empieza el sábado 13 a las 11 de la mañana. Es completamente gratis. Por supuesto, si quieres pujar por alguna máscara, tienes que traer algo de cash. Para poder, bueno, cash se puede de otras formas, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya, si el motivo de la visita es salir con una pieza, hay que venir. Pero de resto, la entrada es libre. Por supuesto, hemos extendido la invitación a los estudiantes, a los colegios. Vienen los colegios de Valencia, de Maracaibo. Pero estamos muy emocionados con el proyecto porque realmente este año el nivel del trabajo de los estudiantes superó el de las dos ediciones pasadas. Bueno, te felicito y además ese ánimo con que manejas todos estos estudiantes. Antes de en Curazao, desde hace unos años aquí en Venezuela. Bolivia. Bolivia, todo lo que estás ayudando a esa juventud a formarse que se necesita mucho en este momento. Gracias, gracias. Lo hago con cariño. Bueno, era Gustavo Sever, para que lo busquen también en las redes, director del Colegio Internacional de Caracas. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Gracias a todo el equipo y gracias a nuestros anunciantes. Van Plus, hacemos país de la mano contigo. Gama, sin ti no hay nosotros. En Inter, estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Puertas, viso, belleza y seguridad. Somos HCC, Hospital de Clínicas Caracas. Elige calidad para tu vida. La Hacienda, la diferencia está en el agua. Fospuca, es buen servicio. Y gracias al equipo, a Víctor González, Ibran Gamardo, Kevin Aguirre, Humberto Anzola, Michelle Cabrera, Daniela Pérez, Yohara Paredes, en la Gerencia de Producción y en la Conducción, Pedro Pensini López. Feliz noche para todos y feliz fin de semana. Los vamos a dejar con el show de Enrique Lazo, se les quiere. Y escuchemos a Oasis con Wonderwall.